Y en esta parte quiero, Jairo, antes de ir al corte, volver con Gustavo Alegret a la OEA, que tiene más desde la sede de la Organización de Estados Americanos ahí en Washington. Gustavo. Hola, buenas tardes de nuevo. Avanza esa reunión de cancilleres. Uno de los cancilleres que está participando en esta reunión, de esos 18, es el canciller de Perú. Bueno, forma parte de ese grupo de trabajo que, como escuchábamos, está liderando una de las propuestas de resolución. Difícil su aprobación. Canciller, gracias por estar en el TN24. ¿Vamos a tener resolución al final de esta reunión de cancilleres? Yo no estoy seguro necesariamente de que va a ser así, pero es posible. Estamos tratando de incorporar a algunos países del área del Caribe, ¿no? A posiciones, digamos, que son la base de principio, que yo creo que serían un marco más racional para aproximar a las partes, es decir, a la oposición y al gobierno de Venezuela. Pero estamos justamente en ese proceso, en ese momento. ¿Qué esperaría que tiene que salir de esta reunión? Bueno, más allá de la reunión, que yo creo que es coyuntural, yo creo que tiene que mantenerse abierto el diálogo, no solamente externo y la preocupación de la comunidad internacional, y en particular la del sistema interamericano, sino tener presente que hay dos fases que hay que enfrentar de manera diferenciada. Para mí y para una buena parte de los países del grupo que conformamos, digamos, como se dice en mal inglés, like-minded countries, hay una urgencia que es inevitable, ¿no? Que es, para mi modo de ver, que es una amenaza para el Estado venezolano, que es la creación de esta Asamblea Constituyente, porque establecería en paralelo un gobierno al orden constitucional vigente, que es además un orden constitucional vigente establecido en la época de Chávez. Entonces eso no solamente complicaría la situación, sino que entraría en un ánimo de caos, que probablemente sería irreversible, aún en una etapa en que hubieran elementos adicionales que pudieran ser más conducentes para una solución colectiva, ¿no? Esa es la primera urgencia. La segunda urgencia es la escalada de violencia y la consiguiente represión, que es una cosa que no puede ir de manera indefinida. Esos son problemas de coyuntura, pero enormemente definitorios del marco, digamos, de preocupación que tenemos todos nosotros por el cumplimiento del calendario electoral, por la salida de los detenidos por causas políticas, por formas de aproximarnos hacia una ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Pero estas dos formas de ver las cosas también están un poco en el menú de los países que estamos trabajando en una resolución. Una última consideración, parece ser que el escollo es hasta qué punto los países del CARICOM van a ceder en la negociación para esa propuesta de resolución, una propuesta de resolución de los países del Caribe que, por lo que sabemos, está ya aprobada por los jefes de Estado de esos países y, por lo tanto, parece que se dificulta su negociación con ellos. ¿Cuál es el escollo principal? Yo creo que, digamos, no lo he visto en detalle, para ser franco, pero por lo que me refieren las personas que sí la han visto, no enfocan los dos puntos primeros que yo he mencionado. Entiendo que sí están preocupados, digamos, por la creación de una asamblea constituyente y también, obviamente, por la escalada de violencia, pero es posible que en ese caso que salgan de la posición del documento original exclusivamente del Caribe hacia una posición más parecida a la nuestra. ¿Es posible? No sé si es probable. Gracias, canciller, por haber estado en NTN24. es todo. Seguimos en esta cobertura especial de la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos. Cuando quieran. Gracias, Gustavo Alegret.